¿Cómo se introdujeron María Josep Colomer y Luque? Actualmente no es raro ver mujeres piloto. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX que las mujeres empezaron a introducirse en el mundo de la aviación, con pioneras como María y Pepa Colomer y María Bernalto de Quirós. Así que, ¿cómo se introdujeron ellas en este mundo, considerado solo para hombres, y cómo fueron ganando reconocimiento? Empecemos con María y Pepa Colomer. Su nombre completo es María Josep Colomer y Luque, y nació en Barcelona el 31 de marzo de 1913. Es una de las pioneras de la aviación española. Desde pequeña ya quería volar, y sirve en bicicleta al aeródromo de Cataluña, donde probaba los aviones vigilado por los mecánicos. En mayo de 1930 ingresa a la Escuela de Aviación de Barcelona. Con tan solo 17 años y realizar las 60 horas de vuelos reglamentarias, el 19 de enero de 1931 obtiene la licencia oficial de piloto. Con frecuencia es considerada la primera española en obtener la licencia oficial de piloto y la primera mujer instructora de vuelos de España. Sin embargo, el 24 de noviembre de 1928, María Bernalto de Quirós había obtenido la licencia de piloto en la Escuela Nacional Aeronáutica de Madrid. ¿Qué os parece si hablamos sobre ella? Nacida en Madrid, el 26 de marzo de 1898. Se casó a los 19 años con su primo, aunque su relación no prosperó mucho, y tras dos años de matrimonio y dos hijos perdidos, su marido murió. Fue entonces cuando, en 1922, contrajo de nuevo matrimonio. Su nuevo marido, José Manuel Sánchez Arjona y Velasco, se convertiría en alcalde de Ciudad de Rodrigo. Durante su etapa como primera dama, se dice que María Bernalto realizó varias obras de caridad. Aún así, su historia no había hecho nada más que comenzar, pues ella tenía más intereses, casualmente, en la aviación, disciplina que despertaba un gran interés entre la opinión pública en España. Así, empecé a disfrutar de la compañía de varios de los mejores pilotos de la época, cosa que despertaría ciertos rumores alrededor de ella. Lo cierto es que la pareja terminó separándose, y ella se marchó a Madrid para aprender a volar. No solo eso, sino que terminaría casándose con su profesor, José Rodríguez Díaz del CEA. De hecho, María Bernalto fue una de las primeras personas en aprovechar la ley de divorcio de 1932 para separarse de su segundo marido y poder casarse con su profesor. Y, dejando a un lado todo el cotilleo, vamos a lo realmente importante. Recibió clases en el Real Aéreo Club de Getafe. Tras recibir la licencia en noviembre del 1928 y convertirse oficialmente a la primera mujer piloto española, participó en varias exhibiciones en el norte de España, y se convirtió en un icono para las mujeres en un mundo que, hasta entonces, había sido dedicado solo para los hombres. En su vida, recibió reconocimientos como la insignia de aviación militar del Real Aéreo Club, una distinción poco frecuente, gracias a la aclamación del público. También, recibió de manos de la reina Doña Victoria el brazal y el título de dama enfermera de la Cruz Roja. A pesar de todo esto, a partir de la década de los 30, su operación pública se fue difuminando. Durante el franquismo, su marido llegó a ser ministro del aire. Ella nunca volvió a volar de forma pública, y no mucho más se sabe de su vida. Murió en su domicilio en Madrid, el 26 de septiembre de 1983. Así que sí, esa fue la vida de la primer mujer piloto española. Pero, ¿qué pasó con María Pepa Colomer, la segunda mujer piloto, después de obtener su título? Como ya hemos dicho antes, ella consiguió su licencia en 1931. Su nombramiento generó una gran expectación, tanto que incluso apareció en la portada del diario La Vanguardia, y la Diputación de Barcelona le hizo un homenaje. En octubre de 1932, saltaría la fama a lograr aterrizar un ceblin en el aeródromo de Barcelona. Fue todo un acontecimiento. Tres años después, en 1935, María Pepa se convertiría en la primera mujer instructora de vuelo española. En 1936 creó, junto con otros compañeros, la primera cooperativa de trabajo aéreo de Cataluña y la Escuela Catalana de Aviación, donde dio clases también. Con el estallido de la Guerra Civil Española, empezó a formar nuevos pilotos para las Fuerzas Aéreas de la República Española. Llegó a tener rango de oficial del ejército y desarrolló funciones como instructora de pilotos de guerra, piloto de abastecimiento, ambulancia y propaganda. Tras ayudar a cruzar la frontera hispano-francesa a menes de exiliar a los republicanos, al final de la guerra es ella misma la que se exilia, junto al que había sido su profesor, el piloto José María Carreras Ilexus, que se convertiría posteriormente en su marido. Primero se trasladaron a Toulouse y después a Inglaterra, donde vivió el resto de su vida. No volvió a pilotar nunca más un avión, y cuando le preguntaban por qué, su respuesta siempre fue que en Inglaterra no había trabajo para ella como piloto. El mes de marzo del año 2003, la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Cataluña le rindió un homenaje a su trayectoria deportiva en el mundo de la aviación. Murió en Surrey, Inglaterra, el 25 de mayo de 2004. Sus cenizas fueron llevadas al cementerio de Reus. Y por todo lo que estas mujeres lograron, es por lo que son importantes en nuestra historia, por su influencia. No solo abrieron el camino a otras mujeres con aspiraciones parecidas a las suyas, tanto de su generación como futuras, sino que además inspiraron a miles de mujeres a perseguir sus sueños y luchar por un mundo más justo.